Música Las bibliotecas y en particular las bibliotecas nacionales a lo largo de la historia se han ocupado de preservar el patrimonio documental. Ese patrimonio documental está cada vez más hoy en internet y no estamos hablando solo de libros electrónicos o de prensa digital o de vídeos. Hay un montón de información relevante en cuentas de Twitter, en páginas de Facebook, en blogs que reflejan muy bien de una manera completa cómo es la historia, la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. Esto es lo que tratamos de preservar para el futuro, para que los investigadores futuros se hagan una idea de cómo era España en internet, todas sus publicaciones en internet a principios del siglo XXI. Esto lo hacemos con un robot, que es un software especializado que navega por la web como si fuera un usuario, pinchando en todos los enlaces que encuentra y guardando toda esa información que luego se recupera como si estuviéramos en la web viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!